luto en la televisión falleció reconocido actor a los 88 años falleció el legendario actor de telenovelas jerry douglas luego de lidiar con una breve enfermedad la familia del actor hizo público el anuncio su fallecimiento fue tres días antes de cumplir 89 años a douglas le sobreviven la presentadora de televisión y escritora kim douglas su esposa de 37 años y sus hijos jodo hunter y abraham ha fallecido jerry douglas actor americano muy popular por su papel en la telenovela más vista en estados unidos the young and the reset también participó en series como merrill place o las calles de san francisco douglas era mejor conocido por interpretar a john abbott en la telenovela de cbs joven e inquieto además de su papel característico de telenovela douglas también apareció como invitado en series clásicas de los 70 como misión imposible el increíble hulk los archivos de los rockefellers entre otras aún no se conoce la causa de su deceso pero se espera que estos detalles se anuncien pronto enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos dios consuele vuestros en estos momentos tan difíciles paz en su alma